A lo lejos Infancia alegre que yo nunca olvidaré Luces de esperma que al fondo se divisan Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo tapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Luces de esperma que al fondo se divisan Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo tapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Tierra mía Pueblito donde nací No puedo evitar que los ojos se me ague La..., la puta Sustento eterno de todos mis abuel Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando, me estoy acercando Entre valles y montañas, ríos que surcan tus mares Y el cielo azul que son patrimonio de mis cantares Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen